No sé qué siento. Estoy muy confundida. ¿Por qué? No importa. No, a mí sí. Quiero saber qué te pasa. Tomaste una decisión. Voy a estar esperándote en el puente de los candados hasta que se haga la hora de ir al aeropuerto. Espero que vengas, Selena. Qué bueno que viniste. No me podía perder esta oportunidad. No, ¿verdad? Porque es una fiesta increíble. Sí, igual no me refería a la fiesta. Hace un tiempo diste un paso importante. Hoy vas a brillar como nunca. Bueno, yo me tengo que ir porque me esperan mis amigas. No, no, no. Esperá. Y escucha bien lo que te voy a decir. Estás en peligro. Caripsa. No, no. No, no. No. También, no. No. ¡Gracias!